hola buenos días a todos buenos días a todas un abrazo muy fuerte desde el jardín del bonzai de antonio ruiz mira lo que tenemos aquí hoy a ver un nuevo proyecto vamos a hacer nuevo arbolito portulacaria afra la portulacaria afra es una hojita muy pequeñita muy vieja es muy vieja muy vieja pero tiene un problema tiene un problema así que todos la la compré es tan vieja que y la anterior bueno tan mal cuidada se ve que ha estado en una terraza y lloviendo pero se ve que ha tenido demasiado agua ha habido un tiempo que ha tenido demasiado agua debajo y está podrida por debajo está muy podrida un tronco espectacular de un grueso pero está podrida por debajo tiene un agujero que se mete para adentro y está hueco por abajo se ve que tiene algunas raíces pero incluso hasta se mueve y todo un poco mira como lo grande que es mira como se mueve el peso que tiene pues bueno digo aún teniendo que tirar todo el tronco de abajo y el cepillón que tenga las raíces que tenga incluso teniendo la que tirar para sacar dos estacas de aquí para hacer dos arbolitos aquí hay un árbol precioso porque es muy grueso esto es muy grueso de aquí abajo tiene una conicidad espectacular y movimiento en el tronco y aquí podemos hacer un arbolito con esta parte de aquí podemos hacer un árbol y aquí podemos sacar pues incluso hasta dos si lo cortamos por el centro así podemos hacer uno hasta aquí que aquí hay brote y aquí hay una un trozo seco pero mira si es fuerte y si tiene voluntad por aquí tiene una rama que cortar una rama y más cortada de una boda y cortada con un cerrucho pero esta parte de aquí desde la rama de cortar hasta aquí abajo está aquí en seco una seca que podemos vaciarlo un poco y que haga un labio de cicatrización aquí y podemos hacer uno de aquí uno que vamos a hacer otro hasta aquí y aquí podemos hacerlo más otro mundo desde aquí hasta aquí y de aquí para arriba puede hacer un pequeñito un sonido que tiene una base también muy bonito de ver no sé bueno o incluso cortar por aquí por el seco este de aquí y hacer uno de aquí aquí estaría mejor aquí tiene más grosor en el nacimiento de aquí de la rama hay más conicidad aquí entonces cortándolas por aquí incluso enraizando aquí abajo pues sacaría un arbolito también muy bonito de ahí y a partir de aquí para abajo y aquí tiene brotación ya está brotando y no brotando aquí tiene también está sacando brotacitos arriba pues podemos esperar más brotacitos por aquí más brotación por aquí todavía aquí está la corteza está verde verde muy verde muy verde muy verde muy verde y podemos sacar pues 3 por ejemplo 3 serían 3 1 por aquí otro de aquí aquí y de aquí aquí otros 3 y aquí hay un trabajo también un brote lateral que tiene que hacer hay que quitarlo ahora miramos cuando la saquemos lo vamos a mirar como está si no si tiene suficiente base abajo veo que tiene base abajo y hay raíces podemos hacer lo siguiente podemos hacer dos que esté sin cortar por aquí abajo y cortando por aquí cortando por aquí con dos alturas en un doble tronco pronto más aquí más bajo muy grueso y este también entero con la base que haya enterrada abajo que hay muy poca muy poca porque yo veo que el movimiento de aquí así solamente se ve que tiene una parte viva nada más y con esa parte viva que tiene abajo está sobreviviendo todo es un espectáculo es una barbaridad de grosor que tiene voy a acercar la cámara un poquito y ahora me voy a poner a trabajar a trabajar a trabajar y y la voy a perder la mirar pues mira qué tamaño que tiene y que obtener bueno la aguita de la de la postura caria claro pero bueno la tiene más pequeñita porque es una banda muy vieja muy vieja muy vieja muy vieja abajo tiene la base la comida pero bueno tiene una salud y una buena salud y cómo está y mira el tronco como está lo que estoy diciendo claro estos son raíces que están secas aquí porque era yo que se escarba por aquí cuando la vi bueno la tenía una mujer en el mercadillo y estaba enterrada hasta aquí y yo metí la mano así para escarbar para ver la base a ver la base como estaba la base no y hay un agujero que mira que me toman dentro me meto la mano dentro y yo digo a qué pena qué pena qué pena porque si no la tenía abajo la base en la base entera sin tener ese agujero pues hubiese sido un espectáculo un espectáculo una base bueno hay que cortar nuestra rama y le pegaron un corte ahí como está cortada pero ahí como digo a partir de aquí si cortamos por ahí ahí podemos sacar un árbol abajo otro pero o bien con la cruz ahora cuando la saquemos lo vamos a mirar pero tiene una aquí está muy la corteza por encima está verde 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 muy verde muy verde un callo muy verde todo pero viejísimos muy viejo ahí parece que han intentado de cortarla por ahí han metido un cerrucho algo por ahí han intentado y tiene un corte y pegado abajo también aquí tiene un brote más nuevo como el que ha dicho este de aquí este pasa aquí otro arbolito que es uno que llega hasta aquí este brote de aquí no se ve ahí bien con eso pero mira qué cruz hay ahí abajo mira qué tamaño tiene qué pena que esté abajo podrida por dentro es una pena pero una verdadera pena bueno de hecho desde la cruz hasta aquí hasta aquí se puede hacer un árbol precioso hasta aquí desde aquí desde abajo hasta aquí o bien hasta aquí dejándole todo cortando por aquí cortando esto por aquí para dejarle ya copa porque como tienen muchas ramas también para los lados laterales gruesas a ver si cortamos este por aquí hola los brotes esto que tiene aquí o aquí tenemos ya un tenemos hay una base de de ramas ya muy gruesas bueno vamos a lo que vamos voy a poner la cámara otra vez ahí aquí está el nuevo proyecto de por tu la caria afra voy a poner lo voy a poner un poquito más cerca aunque no se vea aunque no se vea digo que no se vea la maceta no se tiene que ver si acaso pero y a mí tampoco se me tiene que ver por ejemplo pero sí que podemos ver a ver cómo lo pongo que así tengo ya la cámara mirando para allá al revés ya luego lo pondré ahora de momento voy a sacarla a ver qué ocurre y voy a limpiar las raíces y la base de abajo a ver cómo está entonces no tengo que poner la de arriba lo que tengo que poner es la base de abajo exactamente ahí aunque no se me vea a mí no pasa nada ya me veréis ya me veréis bueno a ver cuánto tiempo llevamos nueve minutos vale bueno estaba diciendo aunque no me vea y en mi y no pasa nada, no pasa nada. Tienes tiempo de verme. Voy a sacarla, a ver qué ocurre. Yo no puedo hacer fuerza con esta mano. No se vendrá para arriba sin raíces ni nada. Tengo todo el sacollón ahí abajo, seguro. Porque es muy poca, muy poca raíz. No hay que tener raíces. Está viviendo encima del sustrato. Un sustrato muy malo que tiene, también, bueno, muy malo, no tiene drenaje ninguno. A ver si le doy un golpecito. A la maceta a ver si se suelta por casualidad. Y tampoco por aquí. No, no, que no. No se puede levantar la parte de arriba. Se caen las raíces, por tanto no. Le van a partir todas. Porque está suelta, está encima suelta ya. Entonces, sacarla ya, aunque se rompan las raíces. Yo que quería que saliera, por lo menos, a ver. No tengo aquí el trasplantado, pero sí que tengo esto. Voy a aflojar por la tierra a ver si se trae, por lo menos si las raíces, que no se rompan las raíces de dentro, las que haya. Si no, que se las treca con el sustrato colgado. No, es que pasa que no se los trae. Va, está, está todo. No hay, es que no hay, hay un par de raíces nada más. Tengo muy duro el sustrato por debajo y todo. Pero, a lo menos tiene un par de raíces que son muy largas y están dando vueltas ahí debajo. Voy a tirar y que se rompan las raíces. Hay que empezar de nuevo. Hay que empezar de nuevo como estaca. Como estaca, porque no nos sirve para nada. Bueno, mira, a ver, ya está afuera. Dice que a dar roto. Es que no hay raíces. Aquí, mira, lo que he dicho, ¿veis? Hay raícilla por aquí, pero, ¿ves cómo estaba? Mira. ¿Cómo está? A ver, no se ve, ahí. Mira cómo está. Mira, pero aquí. ¿Ves? Mira, cuando lo tocamos aquí. ¿Ves? Aquí está verde, verde, muy verde, muy verde, mira. ¿Ves? Pero mira las cicatrices que tiene. Seca, que se han secado. Podría que pasar a entrar a vicio y todo ahí dentro. Bueno, estas raícitas podemos aprovecharlas. Vamos a ver. Bueno, voy a... No hay raíces, está todo podrido, ¿eh? Mira, mira, hay raíces ya, jóvenes, pero todo podrido. Está sobreviviendo el suelo con el tronco encima del suelo. Entonces, estas plantas, ya digo que esas las tiramos en el suelo y basta que esté en contacto con el suelo y sigue sobreviviendo. Pero... ¡Qué pena! ¡Qué pena que no hubiera tenido ahí! Pero, bueno, a ver, voy a quitar esta maceta de aquí. El sustrato este no lo voy a utilizar de momento, ¿por qué? Igual se lo mezclo con... Igual se lo mezclo con... A ver, no voy a mezclar con nada. No quiero romper esta de al lado. A ver, lo voy a poner así. Boca abajo, le voy a dar la vuelta. A ver si se aguanta así. Pero lo voy a poner aquí. Ya, a ver si. Bueno, si se rompe no pasa nada. A ver, lo voy a hacer. Vamos a tener que cortar la un... Como está casi, está ubregado por detrás. Está cicatrizado, pero no enraiza. Hombre, lo voy a poner así. Y enraizar aquí. Enraizarla, porque tiene una cicatrización muy buena aquí. Por detrás. Lo voy a quitar este casero, que es muy pequeñito. Lo voy a poner en el grande, porque con este no podemos hacer nada. A ver. Ahora, lo que voy a hacer. Voy a estudiar a ver por dónde. Por dónde la corto. ¿Cómo la corto? Tiene raicillas, pero... A ver. La base no tiene ronco bajo. Lo que sale los dos juntos. Desde aquí ya, porque se ha podido todo. Ahí hay raíces, pero mira. Hay unas raíces, estas que están vivas, pero luego lo que es la base, mira. Lo estoy dando, mira. Ahí estoy. Está verde, pero por dentro. Mira, mira cómo salen los trozos de fibra seca hasta que llega al verde. Entonces, esto lo voy a limpiar ahora con la cosillita. Lo voy a limpiar todo bien, para saber por dónde vamos a cortar luego. Qué pena, qué pena. Pero bueno, aquí hay, para empezar desde aquí. Empezamos desde aquí, cortando la zinc y sacamos por una parte y por otra. Y hacer de cada parte, se hace uno o dos. Mira, aquí he intentado. Debe que he intentado de meter un serrucho por ahí, por debajo. He pegado el sustrato para cortarla, porque querían cortarla, para cortarle esta pata. Han cortado por aquí, han cortado una rama allí en aquel lado. Pero no han llegado. Pero, mira, ve cómo está de verde. Le ha quitado los trocillos de corteza. Así, que está suelta. Mira, ve. Y abajo, pues, está totalmente cicatrizado. Pero está muy tocada, muy tocada por todos. ¿Ven? Bueno, vamos a... Ahora vamos a limpiarla. La voy a limpiar, bien limpia, bien limpia. La voy a lavar bien lavada. ¿Eh? Y esto va a ser bueno ya, porque aquí ya está cicatrizado. Y lo bueno es cuando pegamos un corte, es dejarla secar un par de días, que se cicatrice, se seque el corte un poco, para plantarla. Es mejor, porque ya no suelta tanta... No está tan lechoso, tan verde, tan nervioso, porque se cicatrizó un poquito el corte ya. Y cuando está el corte ya seco, es el mejor momento para plantarla. Y enraiza mucho antes. Bueno, necesito una limpieza muy buena, muy buena. Un repaso de todas las cortezas. Pero aquí, aquí hay uno precioso. ¿Ves? La cicatriz que tiene abajo. ¿Ves? Pero aquí, aquí hay uno precioso. Bueno, aquí... Es una pena que seca, porque aquí está este pequeño también, que lo podemos meter con el trozo ese de base que tiene abajo. ¿Ves? Y hacer otro ahí un pequeñín. Aprovecharlo también este. Está medio disuelto de aquí. A ver. Sí, está de aquí. Está, también disuelto, está enganchado allí. Está medio disuelto de aquí. Pero seguiría sobreviviendo, pero... Cortar todo aquí o hacer aquí. Hacer un mini. Con este trozo cepa de aquí. Porque tienes aquí un brote pequeñito. Aquí está muy cicatrizado. Hacer un mini con el tronco ya hueco y todo. Limpiando el tronco este de aquí. Bien limpio todo. Hasta llegar al cario nada más. Y plantar este trocito aquí, que ya tiene un par de raíces aquí. Así. ¿Ves? Un par de raíces muy buenas. Ahí veas un chorizo. Un mamen. Un mamen aquí que sale un mamen. ¿Eh? Tiene 10 centímetros. No llegas con el brote y todo, ¿eh? Bueno. Bueno, ahora me voy a poner a limpiarla. Y a... Y cortarla. A ver por dónde la corto. Lo voy a poner aquí lejos. Porque... Así. Y ahora voy a empezar a limpiarla. Estamos en 18 minutos. Casi, casi... Podría cortar incluso. El vídeo ya. Y luego, una vez que lo tengas preparado todo... Pues... A ver, voy a tocar al micro. He cambiado una cosita ahí. Un botón. Y... Y digo, a ver si funciona el resto. Con el otro. No funciona el resto. No funciona el resto. Va al revés. Con el otro. Tiene dos funciones. ¿Vale? Dos opciones. Y le he puesto la otra opción. Que no la había probado. Digo, lo voy a probar. A ver. Lo voy a decir por casualidad. Con este. Pues funciona el otro. La otra función. Bueno. No pasa nada. No hacerme caso. Estaba diciendo. A ver. Yo la he comprado. Sé que está toda hecha por vos. Pero sí que sé que se pueden sacar dos o tres. Por lo menos. Tres árbolitos que en un futuro van a ser muy bonitos. Muy bonos árboles. Porque son muy viejos. Y. Pues encontrar una portulacaria de estas viejas. Pues la verdad es que no es fácil encontrarla. Muchas veces. A veces vemos los jardines. Muy viejas. Pero claro. Normalmente. Vamos a un vivero. No encontramos estos viejos. Tan viejos. Encontramos portulacarias jóvenes. Todo esto. Entonces. Yo ayer. Cuando fui el sábado. Dime ya. Que fui el sábado. Al mercadillo. ¿Eh? Al mercadillo. Para coger sitio. Para coger un puesto. Para. Para. A partir del sábado que viene. Ya voy a estar allí. Voy a ir el primer sábado. A ver. Hasta que. La gente ya me vean que estoy allí. ¿Eh? Y. Primer día normalmente. Pues la gente. Nos esperan. Nos esperan allí. Y. Mejor ya cuando ha pasado ya un. Un par de sábados. Y la gente. Y. Ya está aquí. Ya está aquí Antonio. Otra vez aquí Antonio. Con un falle. Bueno. Bueno. Y a veces. Esto luego. Ya se pabila un poquito. Y. Metemos unos pocos. Y entonces. Dando la vuelta. Y hablando con el placero. Para que me dé un puesto. Para el sábado. Que viene. Pues. Tenía. Tenía allí una. Una mujer. En el mercadillo. O rastrillo. Aquello. Un rastrillo. No es el mercadillo. No es el mercadillo. Un mercado normal. Donde hay comida. Donde hay plantas. Donde hay no. Aquello es un mercadillo de. De trastos. Trastos viejos. O rastrillo. Rastrillo. Eh. Y la tenía una mujer allí. Tenía unas pocas. Unas cuantas plantas. Y le. Digo. ¿Cuánto quiere por? ¿Cuánto quiere por esta planta? Dice. Me dice. Me dice. 15 euros. Digo. Está muy bien. Entonces. La miro. Me tiro. Es cuando meto la mano. Y tenía el agujero. Y veo. La mujer que tenía. Estaba toda podría por debajo. Estaba suelta. Estaba con 13 euros. Claro. La pobre mujer. Este allí. Para ganarse. 10 euritos. 15. Para vender. Cuatro cositas. ¿Eh? Cuatro plantas. Y la mujer me dice. Vale. Pues 13. 13. Y le digo. Vale. Me la llevo. Y le digo. Toma usted. 15. La mujer ya es mayor. La mujer es pobre. Y yo le digo. La pobrecita que viene. Y cargada que la mujer es mucho más mayor que yo. ¿Eh? Bueno. Yo soy joven. Yo soy chaval. Y le digo. Toma. 15. Los 15 es lo que ha pedido. Me ha pedido al principio. Digo. Ya ha sido un gesto. Un buen gesto. De decirle. Que está. Podría que un poquito. Y lo primero. La mujer. A quitarme dos euros. Si yo lo hubiese insistido. Y le digo. 10. O 8. O 10. Le hubiese vendido un cuarto también. ¿No? Pero no. Le di los 15. 15 euros. Digo. 11. Los 15 euros. ¿Eh? Y le di los 15. Yo digo. Voy a sacar dos. Por lo menos voy a sacar. Si tengo que tirar la base. ¿No? Está toda podrida. Es igual. Voy a cortar y voy a sacar dos. Y empezamos de nuevo. ¿Eh? Con esta acá. Así que bueno. Voy a cortar aquí. Voy a mirar a ver si se escucha. No. No. No se escucha el micro. No funciona. Claro que no. Tampoco. Con esa opción. Y. Y ahora. Volveré. Volveremos otra vez. Cuando tenga un poco ya eso troceada ya. Un poco troceada. Pues haremos un vídeo y vamos a plantar. A plantarla. Muchas gracias. Un abrazo. Para todos. Suscribirse. Y hasta dentro de un rato.